Música Música Todos a bailar, el baile del pimpollo La madre y la cabeza del pimpollo Todos a bailar, el baile del pimpollo El pimpollo Todos a bailar, el baile del pimpollo La madre y la cabeza del pimpollo Todos a bailar, el baile del pimpollo El pimpollo La mujer enamora, baila siempre sin parar Levanta el brazo, báctame, ponte abajo, tiene un cuerpo, está mata, ojo, es ilusión, va cayendo, va cayendo, vuelve a levantar Hoy en la pide de Rolanda, tiene que haber llenado a mi joven, tiene que haber llenado a bailar El ritmo es como él, el tiro para cerrarme por Nadie Nadie más que tú, nadie más que tú Nadie más que tú, nadie más que tú Nadie más que tú Nadie me hace suspirar, es el modo, yo se lo construyes tú Nadie me hace suspirar, es el modo, yo se lo construyes tú Amor Ámame, ámame suavecito, ámame despacito, ámame suavecito, ámame suavecito, ámame suavecito No quieres más Ay, corazón herido, no quieres más Ay, corazón herido, no quieres más Ay, corazón herido, no quieres más Porque en tus brazos, te encontraste un Aplausos Porque en tus brazos, te encontraste un Poque en la luna fue tu Tal vez en tus brazos, te encontraste un Tal vez en tus brazos, me ganaste un